Sigo aquí Que no sabe morir He llorado tanto más que al cielo lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no esperamos a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Un amor tan real Que no Desperado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!